¿Qué tal chavales? Encantado de saludaros. Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a configurar nuestro controlador Arturia Minilab MK2 para poder trabajar, para poder usarlo con el software de producción con el DAW FL Studio 20. Hay que dar algunos pasos sencillos, aunque entendiendo que hay gente que puede estar empezando en esto y no tiene mucha idea, pues en este vídeo voy a enseñaros cuáles son esos pasos que hay que dar para tener nuestro controlador totalmente listo y poder trabajar con FL Studio 20 sin ningún tipo de problema. Va a venir la intro pero antes quiero sugerirte que cuando acabes de ver el vídeo o cuando tú quieras, cuando creas oportuno, si te está gustando pues déjame un pulgar arriba y si es la primera vez que me estás viendo y te gusta también le eches un vistazo a todo lo que tengo subido al canal y en un momento dado que te suscribas ¿vale? Y ya está. Intro y le damos caña. Y yo, sígueme en el Instagram ese. Pues estamos en la página web de Arturia, vamos a irnos al menú superior a donde dice Support y aquí en Support vamos a elegir la opción de Downloads and Manuals. En esta sección encontraremos algunas descargas relativas a nuestro controlador, en este caso la Arturia Minilab MK2 y algunos programas de Arturia como la Arturia Software Center para descargarle el software o el MIDI Control Center que es el que necesitamos para gestionar internamente la información de nuestro Arturia Minilab MK2 para trabajar con FL Studio 20. Así que aquí lo único que tienes que hacer es decidirte, es una decisión sencilla si estás entre Mac o Windows y descargar e instalar el programa, ¿vale? Este archivo lo guardas y lo instalas. Pero antes de hacer nada más, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro teclado al ordenador, ¿vale? Ya lo tenemos conectado y ahora cuando abramos el programa, el MIDI Control Center de Arturia, pues ya va a detectar la conexión de nuestro controlador con el ordenador, así que vamos a abrirlo. Y esta es la pantalla que te vas a encontrar, es una interfaz bastante sencilla, tenemos en la parte izquierda una barra donde tenemos las memorias y las plantillas del teclado, en el centro tenemos un dibujo de nuestro Arturia Minilab con todos los controles y si vamos seleccionando podemos ir cambiando los controles en la barra inferior, ¿vale? Ves que ahora tenemos seleccionado el Pad, tenemos el Pad 7, el Pad 15, ¿vale? Y aquí es donde vamos a cambiar los diferentes valores de los controles de nuestro controlador para trabajar con FL Studio. En la parte superior tenemos una barra que dice Controller Map, que es la vista que tenemos ahora y al otro lado dice Device Settings. Aquí podemos gestionar algunos parámetros como el canal MIDI del programa, la aceleración de los knobs, la velocidad de las teclas y de los pads. Ya ves que aquí ya no tengo yo puesto en full, esto sería el full level. Podemos desactivar el parpadeo de la tecla de octava y podemos decirle que los pads se retroiluminen siempre o solo cuando los pulsamos, ¿vale? Estas cuatro cosillas se pueden controlar desde aquí, pero la pantalla que nos interesa realmente es la de Controller Map, donde están todas las chichas, donde vamos a asignar los controles a nuestro controlador para que trabaje bien con FL Studio. Una cosa que yo he hecho ya y que tú no vas a tener que hacer porque te voy a dejar en la descripción dos presets para que los cargues a tu Arturia Minilab y no tengas que estar aquí poniendo controles y no hagas nada más, ¿vale? Que cargar el preset al programa y enviarlo a tu Arturia Minilab. Para ello, lo único que tienes que hacer es aquí en la parte de abajo, en la esquina inferior izquierda, donde dice Import, ¿vale? Abres ahí, colocas el archivo que yo te ponga aquí abajo en la descripción y te aparecerá en la barra del Local Templates, ¿vale? Como estás viendo aquí, que yo tengo tres presets ahora mismo, tres templates, tres plantillas de usuario. Lo único que tienes que hacer para enviarlo a tu Arturia Minilab es seleccionar, aquí tenemos el FL Studio 20 Control, que es uno de los presets que ahora te voy a explicar por qué tenemos dos. Y lo único que tienes que hacer es seleccionar la memoria del dispositivo que quieras, podemos guardarlo de la 2 a la 8, vamos a seleccionar, por ejemplo, la 3 y darle a clic al botón Store To, le damos y el preset se nos ha guardado en nuestro dispositivo, ¿vale? Sin más, no tienes que hacer nada más, tan solo descargar las plantillas que te voy a dejar en la descripción, importarlas al programa y mandarlas a tu Arturia Minilab. No tienes que hacer nada más en el teclado, no tienes que tocar ningún otro control. Pero eso sí, voy a explicarte un poco lo que hemos hecho aquí en el MIDI Control Center para que funcione con FL Studio. Realmente es bastante poco, en las teclas no hemos hecho nada porque funcionan bien. En los pads, en esta plantilla de control, los he configurado como si fueran botones, ¿vale? Aquí abajo donde dice Switched Control, estos van a actuar como si fueran botones. Y en esta plantilla, dichos pads están configurados para que se iluminen en verde en el primer banco y en morado en el segundo banco. ¿Vale? Si esto no te gusta, si lo quieres cambiar, en la barra inferior donde ves, donde pone todos los controles de los pads, tienes el campo de color. Aquí lo ves, tienes estos colores para cambiarlo o puedes ponerlo sin color, simplemente. Si quieres cambiar estos colores, lo único que tienes que hacer es cambiarlo, ¿vale? Luego, vamos a hacer la prueba, cambiarlo. Ves que te pone un asterisco en el nombre de la plantilla y aquí lo que tienes que hacer es salvar y volver a enviar el preset al teclado, ¿vale? Lo enviamos y estás viendo que aquí nos ha cambiado el pad número 1 al color morado, que es lo que hemos cambiado aquí. Voy a volverlo a poner como estaba. Y aquí el pad vuelve otra vez a ser verde. Como te digo, banco 1 verde, banco 2 morado, si lo quieres cambiar ya sabes cómo hacerlo. Y lo único que queda ahí aquí es decir que los knobs están puestos en modo de control, ¿vale? Tenemos dos modos, aquí en modo de control y en opción de absolute, ¿vale? Sin más, lo importante es que como hay dos presets, en este preset de control he asignado unos valores diferentes a los knobs y al final vamos a tener la posibilidad de trabajar con 32 knobs dentro de FL Studio. Lo único que tienes que hacer es cambiar el preset de nota, que es el que vamos a ver ahora, al preset de control. Este, como te digo, los pads están configurados como botones y en el preset, en el template que se llama FL Studio 20 nota, aquí los pads están configurados como notas, ¿vale? Para golpear y suenen como notas, para hacer percusiones, para todas esas historias. Yo aquí lo tengo en la memoria número 2. Y en este caso los pads, como ya te digo, están configurados como notas y para que se iluminen en el banco 1 en rojo y en el banco 2 en azul. Si no te gusta la configuración, ya sabes que la puedes cambiar como te he comentado. Y aquí, pues básicamente lo mismo, en las teclas no hemos hecho nada porque no se puede hacer nada tampoco más que cambiar el canal MIDI, las teclas funcionan correctamente y en los knobs, pues asignar unos valores diferentes a la plantilla de control para poder así tener 16 knobs libres en la plantilla de nota y otros 16 knobs libres en la plantilla de control, pudiendo así enlazar hasta 32 parámetros simultáneos a los knobs de nuestro Arturia Minilab MK2 para trabajar con FL Studio. Dicho esto, y ya sabes que te he dejado estas plantillas en la descripción para que las descargues totalmente por la cara, vámonos ahora a FL Studio. Aquí en FL Studio vamos a hacer un par de cosas súper sencillas. Vamos a irnos al menú de la parte superior izquierda donde dice Opciones y vamos a abrir MIDI Settings. ¿Vale? Este cuadro también puedes abrirlo pulsando la tecla F10 de tu teclado de escribir y se nos abre este cuadro donde ves que tenemos la salida y la entrada MIDI y en el cuadro de entrada Input ya nos aparece nuestro Arturia Minilab MK2. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte inferior del cuadro donde dice Enable, lo activamos y nuestro teclado ya manda señal a FL Studio. ¿Vale? Una cosa que quiero comentarte aquí es que si no te gusta la sensibilidad en las teclas de tu controlador, mucha gente no le gusta esto, pues en FL Studio tenemos la opción de desactivarla. Debajo de Enable donde ves que dice Link Note On Velocity To, pues tenemos un desplegable y para quitarlo, para quitarlo le ponemos No. ¿Vale? Así todas las teclas van a sonar al mismo volumen, ya a toques fuertes, ya a toques flojos, no importa, aquí la sensibilidad está totalmente desactivada. A mí me gusta que tenga sensibilidad, así que vamos a dejarle Velocity On, ¿vale? Y ya está. Como ya te digo, aquí ya tenemos activado nuestro controlador y ahora podemos irnos o vamos a irnos a la pestaña de audio que está aquí en la parte superior de este cuadro. Aquí, si experimentas algún tipo de retraso en el sonido, desde que tocas con tu controlador un pad o una tecla hasta que suena en FL Studio, lo que tienes que hacer es configurar el tamaño del buffer. Aquí en este caso lo tenemos en 256, a mí me va bien, es lo menos que puedo poner utilizando el driver de FL Studio. Pero tú, como ya te digo, si tienes algún retraso en el sonido, intenta poner siempre el buffer al tan menor tamaño posible, ¿vale? El menor tamaño posible de buffer que te permita tu máquina para poder tocar casi en tiempo real el controlador con FL Studio. Aquí es donde tienes que arreglar ese problema de latencia, si tienes algún retraso en el sonido, desde que tocas hasta que suena en el ordenador en FL Studio. Pues hecho esto, ya no hay que hacer nada más. Vamos a abrir algunos instrumentos para comprobar que esto funciona. Vamos a abrir un FL Keys, vamos a abrir también un FPC. Y simplemente, pues vamos a probar. ¿Vale? Sin ningún tipo de problema, vamos a probar ahora que funcionan los pads en FPC. Segundo banco. ¿Vale? Perfecto. Sin ningún tipo de problema. Como te comentaba antes, tenemos otro preset, otra plantilla. Y aquí los botones están configurados, los pads, perdón, están configurados como botones, ¿vale? Aquí se supone que no tiene que sonar absolutamente nada. Porque al ser botones, pues lo que queremos es asignarlos a algún control que tenga FL Studio. Entonces, pues vamos a coger la bolita, la famosa bolita verde de activación o desactivación del canal. Le vamos a dar clic derecho, Link to Controller. Y en este cuadrito, pues vamos a seleccionar dos cosas. Primero, el modo OVNI, que nos va a permitir controlar ese parámetro en todos los canales, ¿vale? Independientemente del canal que tengamos seleccionado. Clicamos OVNI. Si no lo clicamos, pues se va a quedar anclado a ese parámetro. Y da igual si tiene seleccionado el kick o el clap, que va a desactivar la bolita siempre del kick, ¿vale? Con esto de OVNI, ya te digo, pues tú seleccionas el canal y se ancla al parámetro en ese canal en específico. Y por otro lado, vamos a poner el modo, y vamos a poner el modo Latch, ¿vale? Para que se quede como si estuviéramos pulsando siempre el pad, ¿vale? El modo Latch. Así que para asignarlo directamente pulsamos el pad 1 y aquí ya ves que la bolita responde a cuando pulsamos el pad. Y si cambiamos de canal, pues el que responde es la bolita del canal que tenemos seleccionado. Ahora igual puedes estar preguntándote por qué tener dos plantillas diferentes para controlar esto. Y te lo voy a enseñar ahora. Vamos a volver a la plantilla anterior, a la 2, a la plantilla de los pads configurados como notas. Y si ahora utilizamos FPC, ya ves que funciona todo bien. Pero si, por ejemplo, el pad 1 lo ponemos en vez del anterior pad de la otra plantilla, pues ahora con este pad vamos a seleccionar la bolita verde, ¿vale? Pero si abrimos FPC, aquí vamos a poder tocar los pads del 2 al 8. Pero el pad número 1 se queda con la bolita, ¿vale? No vamos a poder utilizar el pad número 1 porque el firmware de este teclado solo tiene una capa de control para los pads a la vez. O es un botón o es una nota, pero las dos cosas a la vez no. Entonces, pues en este caso lo tendríamos en modo botón. Ya ves que la bolita sigue respondiendo y la caja de FPC no suena, ¿vale? Entonces, por eso, por eso tenemos también este modo de control, esta plantilla de control, para poder utilizar 16 pads con una y 16 botones con la otra plantilla, ¿vale? Así que vamos a quitar esto de aquí, vamos a resetear y aceptamos. Como ya te digo, aquí tenemos nota ya, ya lo hemos quitado, ya vuelve a su sitio. Y esta sería la plantilla de control para asignar cualquiera de los botones, de los parámetros que tenemos en FL Studio y poder controlarlo con los pads. Como ya te digo, botón derecho donde el control que quieras y aquí le das a Omni y en el modo le das a Latch, ¿vale? Y aquí, pues ya, como ves, no funciona perfectamente. Vamos a hablar ahora de los knobs. El funcionamiento es básicamente el mismo, ¿vale? Iríamos a cualquier ruleta que tengamos en FL Studio, le damos clic derecho, Link to Controller, vamos a volver a darle a Omni, ¿vale? Para que nos controle el parámetro en cualquiera de los canales que tengamos seleccionados y ya está. Aquí lo único que vamos a hacer es mover el knob y ya ves que aquí el knob ya está trabajando. Si seleccionamos el canal 2, pues trabaja en el canal 2, el canal 3, en el canal 3, ¿vale? Sin más. También podemos controlar algunas otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, la panorámica, lo mismo, damos a Omni y ya tenemos ahí trabajando el knob con la panorámica. Y si nos pasamos al clap, con uno la panorámica y con otro el volumen. Es muy sencillo el funcionamiento de los knobs en este caso, ya sabes, clic derecho sobre el parámetro que quieras, Link to Controller y la opción de Omni, ¿vale? Sin más. Recuerda que con estos dos presets, en vez de tener 16 knobs, vamos a tener 32 knobs. Tenemos ampliadas las opciones de control para asignar parámetros a los knobs en FL Studio, utilizando la Arturia Minilab, con esta sección de knobs enorme y que hemos duplicado teniendo una plantilla para notas, para tocar y una plantilla de control para tener todo el teclado como si fuera una única superficie de control, ¿vale? Con botones y con knobs. Y este teclado, pues está totalmente configurado, totalmente listo para trabajar con FL Studio 20, para hacer nuestra primera grabación y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a seleccionar FPC, en el teclado vamos a seleccionar la otra plantilla, ¿vale? Ahora tenemos los pads como notas y vamos a hacer una grabación. Vamos a quitar esto por aquí, activamos grabación, patrón número 1 y damos play y grabamos. Ahí está. Vale, podemos ponerle unas checlas encima. Y ya está. Y básicamente esto es todo. Ahora lo único que te queda que hacer es practicar, practicar y practicar, tocar, tocar y tocar, hacerte a este controlador y cogerle el aire a FL Studio y practicar, ya te digo, para hacer grabaciones que estén en tempo, ¿vale? Grabaciones bien, para no tener que estar todo el rato cuantizando, ¿vale? Sin más, eso es lo único que tienes que hacer ahora, practicar, practicar y practicar. ¡Dale caña, hombre! Pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí la configuración de nuestro teclado Arturian Minilab MK2 para trabajar con FL Studio. Ya has visto que aunque hay que hacer algunos pasos, son bastante sencillos y fáciles de hacer y que podemos tener nuestro controlador configurado para trabajar con FL Studio en cuestión de minutos. Espero que este vídeo te haya servido, ¿vale? Que te haya ayudado si estás buscando esta información, ¿vale? Que te haya quedado todo claro y que, bueno, ya estés trabajando con tu Arturian Minilab y FL Studio. Y ya está, aquí vamos a dejarlo. Si te ha gustado el vídeo, pues déjame un pulgar arriba. Si tienes ganas de ver más cosas, échale un vistazo a todo lo que tengo subido al canal anteriormente. Y si te sigue molando, suscríbete, que es gratis. No te pierdas nada de lo nuevo. Si no te ha gustado el vídeo, si no te he gustado yo, si no te ha gustado nada, pues, oye, pulgares abajo. No se puede gustar a todo el mundo, soy consciente de ello. Y también soy Colman Beats y espero verte aquí en una próxima ocasión con un nuevo vídeo. ¡Paz! ¡Paz!